Televisa presenta un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Luché. Cuando fuiste mía por primera vez Fue al destino quien lo quiso, caprichosamente hizo Que nosotros nos pudiéramos amar Y aunque amarte es lo prohibido Renunciar no he podido Fuiste al hombro que jamás pude alcanzar Lejos, muy lejos Quizá donde yo pueda encontrarte Un punto donde pueda yo amarte Oh, lejos, muy lejos Donde pueda gritar que te amo Donde nada pueda ya separarnos Perdone, ¿no es usted el arquitecto? Arquitecto Carlos Tamez, para servirle, señora. ¿No se acuerda de mí? Su cara me es familiar, pero discúlpeme, ¿no? En este momento no la puedo recordar. Soy Cristina Leblanc, la esposa de Bruno Leblanc. ¿Sigue sin recordar quién soy? Por supuesto que sí. Nos conocimos en una fiesta de fin de año. Sí, sí, recuerdo muy bien, claro. Usted, usted estaba festejando su próxima boda. ¿Cómo olvidarlo? Esa noche fue la noche de mi compromiso matrimonial. ¿De paseo por España? Sí, sí, precisamente, de paseo. ¿Y su esposa? ¿No viaja con usted? Claro que sí. Decidió ir de compras. Así somos las mujeres. No perdemos oportunidad para comprar. Yo voy a una exposición de pintura. Me cité con unas amigas y estaba haciendo tiempo. ¿Le gustaría ir al parque conmigo? Quisiera invitarle un café. Podemos conversar un momento. Con mucho gusto. Se lo acepto. Muchísimas gracias, permítame. Gracias. Ya he encontrado a tu guante. Ah, qué guante. Ay, que lo había perdido. Ay, hija mía. Pareces una verdadera reina. No me digas así. Era la frase favorita de Carlos. Siempre me decía que parecía yo una reina. No le conozco, pero seguro que era muy sincero. ¿Te das cuenta, Jovita? Otra vez pensando en Carlos. Ay, es lógico, Alondra. Estuviste casada con él y hay recuerdos que no se le pueden quitar a uno de la cabeza. Me voy. Verdaderamente transformada gracias a ti. Anda, venga. Vete tranquila. Estoy segura que cuando vuelvas me vas a decir que vas a tener un pretendiente por ahí. Ah. Me sentía muy contenta. Quizá mi corazón en otro tiempo enamorado de Carlos me anunciaba su cercanía. Virgen mía de la bacalera bendita, pero qué guapa se ha puesto usted. Gracias, don Benancio. ¿Usted es siempre tan amable? ¿Y a dónde se va usted? A la calle. A caminar, a distraerme. Eso sí que no, señora. No se va a poder. A ver, yo soy testigo de que hace unos días parió usted a un crío. No tenía ni siquiera que haber bajado las escaleras. Pues ya ve que lo hice. Además es que tengo que ir a ver al doctor. Eso sí que no. Que el doctor venga a verla aquí. Usted no puede salir a la calle. ¿Qué desea usted tomar, señora Leblanc? Llámeme Cristina. Sé que soy mayor que usted, pero no me gustan los protocolos. Muy bien. Cristina, ¿qué quiere usted tomar? ¿Un café? Lo tengo prohibido, pero quiero un café. ¿Está usted enferma? No propiamente. Después del nacimiento de mi hijo me quedó una ligera descomposición cardíaca. Entonces es mejor que me quede un vaso con leche. ¿Tiene miedo de que me le quede muerta aquí? No lo había ni siquiera pensado. Ahora que lo menciona se me pone la carne de gallina, pero no, no es eso. Despreocúpese. Mi corazón ya ha pasado por muchas pruebas y... no se ha parado. Aún así, es mejor no buscarle. Puede tocar la mala suerte aquí. Mejor un vaso con leche, ¿le parece? Está bien. Por favor, don Venancio, déjeme pasar que está usted terminando con mi paciencia. Por favor. Pídame lo que quiera, pero usted no puede salir de aquí. Ya le dije. ¿Que me urge ver al doctor? No lo creo. Ay, ¿por qué no me cree? Porque una mujer para ir a ver al médico no se pone así tan guapa. Ay, Dios mío. ¿Y ustedes ya tienen hijos? No, Cristina. Hijos no. Seguimos gozando de nuestra libertad. Lástica. Una pareja solo se consolida con los hijos. Recuerdo que usted parecía terriblemente enamorado. Lo estaba y lo estoy. Terriblemente. Para mí mi mujer siempre será mi reina. Una mujer insustituible. Habló usted como un romántico del siglo pasado. El amor no tiene épocas. Créame que por ella daría mi vida entera. Bueno, ya me colmó usted la paciencia, don Venancio. Hágase a un lado, por favor. Entiéndame, hermosura. Si la dejo salir, seré un cafre. Le repito que yo soy testigo que hace unos días Dios te alud. Le agradezco mucho su interés, pero necesito ir a la calle y lo voy a hacer ahora mismo. Cristina, ¿espera usted a alguien? No, no a nadie. La vi distraída. Pensé que tal vez... Ah, veía a una señora muy gorda que acaba de pasar. Ya sabe cómo son las mujeres de Cristicón. Platíqueme, ¿usted y su esposo radican en Madrid? Sí. Bruno decidió cambiar de rumbo y tuvimos que venir acá. Pero no puede ser. Por favor. Dese cuenta que usted se fue. ¡No, Venancio! Qué barbaridad, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo son de cabezonas las mujeres? Ahora soy yo la que le pregunta, ¿espera usted a alguien? No, no, Cristina. No conozco a nadie en España. Estaba observando a un hombre gordo que pasó. Cristina, cuénteme, por favor. ¿Vive usted contenta aquí? Muy contenta. Lo único que me molesta es que mi esposo está demasiado involucrado en sus negocios. Me cuesta un trabajo sacarlo del oficino. ¿Cómo se encuentra? ¿Quién? ¿Mi esposo? Sí. Sí, el licenciado Bruno Leblanc. Bruno está muy bien. Mucho mejor que yo. No traigo tarjetas, pero por favor, apunte a la dirección de la oficina de Bruno. Le va a dar mucho gusto verlo. ¿Usted cree? ¿Sí? ¿Qué no? Digo, siempre nos da gusto encontrarnos con un paisano. Siendo así, a mí también me va a dar muchísima alegría ver al licenciado Bruno Leblanc. ¿Qué puede? Mesero. Salí a la calle, sin sospechar que en la cafetería de enfrente se encontraba mi rival en compañía de Carlos. Esa es la dirección de la oficina, pero también escríbala de la casa, por favor. Estaremos encantados de recibirlos a usted y a su esposa. Para mi esposa va a ser toda una sorpresa saber que me topé con usted. Su esposa... ¿Cómo se llama? Alondra. Alondra. Se me había olvidado su nombre. Me acordaba que se llamaba como un pajarito, pero no podía acordarme de cuál. Sí, mire.